La gran pasión de Gabo fue el cine. Estaba muy cercano del cine italiano, por ejemplo. Me dijo un día, ¿qué tal sería padrísimo que el crédito de guionistas fuera Sófocles y García Márquez? Dije, ¡oh, suena bien, cabrón! De hecho, él entró al cine por todas las puertas posibles. Nunca hablaba mal de nadie. Y por cierto, bailaba lanzones. Así que le encantaba cantar. A Gabo le encantaba cantar. Se hablaba de cine, pero más bien quería oír de lo que venía de los nuevos cineastas. Yo soy un miembro de esas generaciones ex jóvenes al que me promovió muy personal y muy directamente. Y Fidel le dijo, ¿por qué cine? Y ahí Julio le explicó, pero una cosa chiquita, unas 50, 100 estudiantes. Y Fidel le dijo, no, hombre, 50, 100, ¿qué números son esos? Te vamos a hacer una escuela de cine y televisión, ya le agregó. Pedro puso una escuela de cine, pues son sobre todo divisas. Y ellos no parían divisas, todo eso lo ponía a él, directamente. Mil cosas eran posibles por él. Yo disfrutaba tanto oírlo, tan así, no sé, tan simpático me lo decía. Nos sentíamos como que teníamos al padre, uno de los padres, en la casa. Sus grandes historias nunca las pudo instalar en el mercado mexicano. Entonces él se cansó de insistirle a los productores con esas ideas y decidió en un acto de venganza, roáquete, convertirlos, todo ese anecdotario, en 100 años de soledad. Y queda un referente de esa memoria, de la relación de Gabo con el cine, no solamente como escritor, inspirador de tantas obras, sino como gestor cultural. Yo creo que esa es la dimensión también de Gabo. Nos va a hacer gran falta. Insisto, es un personaje único. ¿Qué más se puede decir?